Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Super Mario 1.7.2 Mundo oportuno de episodio número 51 y tal, acabo de presionar F6, no sé qué hace, nada, bien, este, justo estamos aquí y estaba lloviendo, por eso se ve así bastante, se ve así como pañal, podría quitar la lluvia pero no, hay que, este lo voy a dejar porque es que se ve genial y tal, este, ahora, lo que estaba pensando justo después del episodio especial de ayer, bueno, en especial entre comillas, digo, es que fue el episodio número 50, lo que pasa es que no fue lo que esperaba, estaba pensando, este manual 4, que debería expandir esto de la muralla, bueno, es que incluso la puedo hacer por debajo del agua, lo que pasa es que voy a gastar muchos, es que voy a gastar, no, 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 es que voy a gastar menos, de hecho, sería menos gasto, vamos a estar aquí, eso, sí, es que, no sé, esta zona como que está muy desprotegida, o sea, aquí puedo poner, este, otra muralla y después, bueno, pues acaba de morir un hombre de, este, de nieve, yo vi un hombre de nieve aquí, que justo puso nieve por aquí, yo, por eso es un hombre de nieve, uno de sus golems y tal, ya no tengo especial inventario, no, no, este, sí, entonces lo que estoy pensando, es que tengo que expandir toda esta zona, para que también esté protegida, tal y como, este, dentro, lo que pasa es que, en primera estaba pensando, quitar todo esto, para que me engañe la altura, se va a quitar esta muralla, y esta muralla, y esta muralla, y expandirlo hacia acá, pero después pensé que, esta podría ser como, una muralla principal, y la de afuera, una muralla, pondría, este, ese, entonces, está en 7, se lo pongo en 7, y tal, así que, esto, esto va a ser lo que voy a hacer, digo, digo, no, 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 eso fue lo que quería hacer, pero ahora, este, mejor, realmente, lo que voy a hacer, va a ser, a ver, este, todo tiene una altura de, 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 todo tiene otra, Sí, es que todos tienen una altura de 4 También tienen que tener una altura de 4 De verdad, porque hay 1, 2, 3, 4 Ok, la voy a hacer hasta Nada, que la podría hacer hasta aquí de hecho Sí, justo donde está la oveja, a seguir Podría poner un poco de esto Digo, eso más que nada para que sea simétrico Y ya después eso lo arreglo, ahorita en algo Es que tengo una pala Tiene toque de seda, entonces lo que puedo hacer Primero sería desocupar este espacio de bloques Ya que los desocupé, tomo todo esto Y de hecho voy a quitar un poco más A esta altura Ajá, ya con esto pongo esto por aquí Y esto lo emparejo de tal manera que sea simétrico Ajá Y así se ve mejor Incluso esto lo podría poner de esta manera Voy a bajar un poquito el volumen de Los audífonos que a veces me molestan así Bueno, no es que me moleste mucho, sino que a mí está ahí Entonces esto lo puedo poner así para que no se vea tan extraño Algo así Esta oveja mira Tienes una elección, o te quedas dentro o te quedas fuera Si te quedas fuera no vas a tener protección Cuando te quiera comer un lobito Si te quedas dentro seguramente cuando encuentres lobos Te voy a dar de comida para ellos Pero, este, entonces si Que te coman o que te den de comer O sea que a ti te ofrezcan como un sacrificio Que este pues, yo supongo que es mejor para ti Pero bueno, te quedas fuera así que te van a matar Es más, es más, es más No me gusta dejar cabos fuertes No te van a matar, te voy a matar No puedo tomar mi tesoro Mi recompensa por Es que esta carne todavía me puede servir Si encuentro algún diablo Ah pues ya se me voy a tomar una de estas pociones Te lo stop Te lo stop Yep Yep Está haciendo de noche Lo que pasa es que esto de la lluvia no me va a dejar ver Así que ahora sí la venta O sea de por si la noche ya es oscura con los shaders Y mucho más este cuando los shaders cuando se ayudan A ver, a ver Lo que pasa es que ya van a empezar a venir los mobs Como no está Está en Un poquito más esto Era un zombie De hecho donde está la comida Voy a comer y aquí voy a poner el arco En el 9 El marquero no creo que le den cuenta Ok, se hago esto Ok, se hago esto Lo voy a poner al nivel Todo esto Y ya después sigo Esto por aquí 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 Y lo sé Quizás no están viendo nada Yo tampoco estoy en ganas Bueno, de hecho podría ir a dormir Y volver ahorita Lo que pasa es que no tengo una cama por aquí cerca O sea, tengo que ir hasta casa Hay un creeper Mejor si me voy Es que no quiero destruir mi zona Mi templo Entonces mucha protección Pero bueno Y aquí faltan antorchas No tengo antorchas Voy a buscar antorchas de paso Una vez que esté en casa Y tal La 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 Por allá Aquí también podría poner más protección Pero bueno Ahí no Ese fue el lugar que construí cuando quería Este, tener 40 de experiencia Lo construí para que Se empezaran a arrimar zombies Y matarlos con el arco Y después ir a por la experiencia Y mi cama única No sé, es triste todo lo que tengo Y este solo estoy yo porque es Minecraft Pero bueno No sé si está grabando el audio La 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 Lo paso La 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 Lo paso A ver, a ver, a ver Se supone que iba a ir por la antorcha Se supone que tengo Creo Creo que tengo Un cofre Determinado para las antorchas O no, sabes? No 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 Pero No 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 Es que esto sea No Ah, esto es grave Vale 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 beneficial Si Como esté muy iluminado Aparece una mente Si este, aquí no se va a quedar pero menos bien pues no se donde tengo las antorchis 64 esta bien ok ya de paso debo guardar esta que mas puedo guardar si lo de las hojas ahi esta barrio o los papeles dejo esto por aqui y ya con eso esta bien ah bueno esto que es recuerdo protección 3 andale creo que se la quita a alguien en el episodio pasado porque justo me di cuenta antes de empezar a grabar lo que pasa es que yo pensé que ya me la había quitado de encima pues realmente es un buen encantamiento osea son 4 encantamientos a nivel 1 y nivel 2 lo que pasa es que en este cuero ese es el problema por cierto ayer antes de empezar a a grabar el episodio numero 50 bueno anterior este es que se supone que lo iba a grabar en 10 en la noche y al final lo grabé ayer en la tarde me di cuenta que ya no tenía las botas de diamante encantadas de hecho ahorita que voy para allá debería encantar a saber que si pero tenía un reemplazo en casa de unas botas este semi usadas asi que las tuve que poner porque las otras no se realmente donde quedaron osea si de la nada desapareció vamos a estar por aqui ah por eso me hace de por eso me hago mas daño este cuando caigo y ahora tengo la protección 3 que ayuda suave 4 pues no esta mal no esta nada mal sigo con esto de la construccion y aqui tambien tengo que cubrir esto y aqui tambien tengo que cubrir esto y subo aqui y si es que de hecho aqui podria hacer una caida y aqui pues que siga de una manera normal entonces pongo esto por aqui ah no esto primero esto tengo que darme a uno para usar el otro bien bien y 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 es que no tiene por qué ser totalmente simétrico puede tener una forma más o menos así aquí podría poner algo tal que así y o sea yo creo que una vez que se llene de hierbas se va a ver mejor y tal ahora sigo con esto otro ojo y voy a seguir con los dos 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 son los dos dos si voy a seguir derecho yo esto debería quitarlo para que después no me de problemas de que alguien se suba al árbol y una vez que se suba al árbol se pueda pasar a muerte y y por eso antes siempre traía un encendedor para quemarlo para quemar los árboles que este que tal lo que pasa es que es un olvido traer más encendedores de hecho tengo un cofre lleno de encendedores y 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 pues todo esto que se ve por aquí lo voy a le voy a quitar para poner ajá es cierto tengo deficiencia y también tengo este encantamiento de afinidad acuífera así que si puedo picar debajo a ver aquí hay una hay un saco de aire que me está empujando así acá adentro voy a quitar todo esto de los laterales para que se vea como si la pared fuera totalmente de piedra que se vea mejor más que me molesta esto de la corriente que me lleva hacia allá porque hay una bolsa de aire que me succione bien pues prácticamente esto sería todo voy a seguir construyendo esto de la muralla y tal que rodee pues también el templo y después que más me falta rodear bien voy a ir viendo que este que más me falta y esto prácticamente sería todo espero que les haya gustado que me dejen en comentarios recomendaciones y tal como siempre les digo y pues nada nos vemos en el siguiente gameplay realizado o noticia minecraftiana hasta la próxima y adiós gracias